¿Qué es lo que se llama Guadalajara? 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 Guadalajara, nosotros decimos idiomas de nosotros Guadalajara Gua, hua, ca, hua donde uno se queda también así como nosotros y ahí uno se rebusca todo para comer todo lo que se mira aquí seje, manaca Las plantas alimenticias no convencionales se han definido como especies nativas del bosque subutilizadas y no cultivadas estas son plantas de los diferentes ecosistemas que presentan oferta natural y contribuyen una alternativa importante para los requerimientos nutricionales de los pueblos indígenas y además ayudan a fortalecer la soberanía alimentaria de estos pueblos Esto nosotros lo tenemos sembrado en rastró y ellos da pepa, grande también eso uno lo saca se coge bien así se saca todas las pepitas usted lo ha hecho para pescar o se come así Bueno, papel de las mujeres en la soberanía alimentaria es porque de ellas tradicionalmente depende el cuidado y la alimentación de su familia además son las encargadas de la selección de las semillas que se van a a cultivar en las chagras La chagra es un sistema propio de cada familia que se basa en o se distingue por la selección de los frutos que se siembran en ella Dentro de los productos que se siembran en la chagra se encuentra la yuca que es la base de la alimentación de estas comunidades indígenas también la piña, el ají, la caña el ñame, entre otros También se siembran otras especies que se utilizan en actos culturales o rituales como es el tabaco y la coca A todos nos enseñan cuáles son las plantas medicinales y cuáles son las plantas que uno consume también y los que nos sirven para consumo también y hay unas plantas de medicina también que están ahí que sirven para todo pues el día que uno se pierda pues usted tiene su medicina todo su conocimiento Bueno, el Instituto Sinchi se involucra en este proceso porque el cambio de las prácticas agrícolas junto con la incorporación de especies improducidas está generando pérdida de la diversidad en cuanto a las plantas utilizadas para la alimentación además, pérdida o erosión del conocimiento tradicional que afecta la seguridad y la soberanía alimentaria de estos pueblos indígenas Por tanto, el Instituto empezó a desarrollar esta iniciativa teniendo en cuenta el uso, acceso y conocimiento diferenciado entre hombres y mujeres Principalmente este proyecto buscó o se está desarrollando con la ayuda de las mujeres de diferentes comunidades indígenas permitiendo el empoderamiento de ellas frente a la recolección de frutos utilizados para la alimentación toda esta pepita yo no sé como llame en castellano esta manta esta cuando le dan pepa y tiene una pepita aquí rico la pepa una matota así cosita esto lo llaman en otro idioma coliguaipa y esta manta sirve y esta manta sirve como esa da harto pepota así grande uno lo saca cuando un niño tiene dolor de estómago suelto se raya bien se cuela uno se da para el niño también es remedio de indígenas bueno por último puedo decir que con este tipo de iniciativas se ayuda a la no pérdida del conocimiento tradicional entre las plantas utilizadas para la alimentación ayuda también a acercar las diferentes generaciones a los jóvenes y los ancianos para dialogar sobre este tipo de plantas y sobre todo ayuda a que los jóvenes valoren el territorio por los recursos que en él se encuentran como en este caso las plantas utilizadas en la alimentación